Ahora mismo no hay una partida, no hay una partida, no que me mate un cheto, sino no hay una partida en la que no hay un cheto. No. Es insoportable eso, tío. Es que sabes que o matan al cheto o vas a tener que pelear contra un cheto. ¡Qué guapo! ¡El juego! ¡Oh, sí! Sin arma aún. Otra vez. Ese que hace aquí. Una victoria. Te dejo AC. Nada, me con la vista. ¿El suelo? ¿Va dando la escalera? ¿Viene otro? Viene de frente. ¿Dónde está? ¿En Villares o qué? Supongo, ¿no? O sea, con nada, tío. Es muy pestilente. Ah, bueno, se puede coger. No veo ni oigo nada. Sí, lo escucho. Sí, bueno, se ve. ¿Dónde? 3.20 por ahí, creo. ¿Pero en Villares o detrás o qué? No lo sé. Sí, he visto. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale. Ah, qué mal me ha rebotado. Cuidado. Hasta por aquí. En la cara, tío. No cae, tío. Manolo con cañón. Tiene una gana en la mano. Tiene una gana en la mano. Pero no explota ya. Ya debería haber explotado, ¿no? Igual no la llegó a... Vale. Qué raro, tío. Pues no la tiene en el inventario. Qué raro. Pero la he visto cebarla. Igual una flash. ¿Es la plaga? Sí, puede ser. Pum, 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 pum. Falta larga, tío, para... Tengo un móvil. Larga, vale. Si yo te digo. Aquí palo, por si quieres. Sartén, aquí. Gente. Tengo larga ya. ¿Dónde? En la nante mía. ¿Es de caballo? Vale. Vale, vale, vale. Bueno, ya estaré. Cuarto. Tiro aquí, ya va a 8, tío. Ya te iba a ver si quieres kit. Maravilloso, ya. Qué raro, tío. Qué gente ahí, aleatoria. Sí. Vamos, fría. Vamos, fría. Muy buenas. No había saludado. ¡Hostia! Malísima. 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 Contra. Devuelvan el oro lágrimas de felicidad, Bromita. Vasco, Pablo, españolito. Sí. Pues igual vuelvo aquí, ¿eh? Aunque si me pillas bien el avión, aunque esté fuera. No. 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 Venga, va. Dos minutos cincuenta. Si me pillas bien el avión, vengo aquí, ¿eh? Voy a coger el móvil, por si acaso, por si se tuerce. Sí, sí, sí. Y la M4 y la Mk12 también, por si se tuerce y... Doce, ¿adá al final? Sí, sí, no. 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 2 minutos Cuidado, es que me he encontrado dentro de los puertos, ¿no tienes por aquí una amiguita? No quedan, igual si quedan quedan ahí Voy a matar bots, voy a matar bots Me ha enseñado Oliver, voy a matar bots Voy a escuchar ahí Podría haber muerto 45 segundos Igual ha parado, eh Voy a subir ¿Lo acabo de ver? Sí Lo acabo de ver, ¿no, Oliver? No lo sé Lo acabo de ver Lo acabo de ver Por si tienes info, aquí tienes gente Aquí tengo otro Tranqui, eh Estoy bien No, si te veo no he llegado ni a la hacienda Eh, bueno, si te veo no he llegado No, si te veo no he llegado No, no he llegado ni a la hacienda No, no he llegado ni a la hacienda Si Estoy cagao Buena Si entras las balas mato, tío Ha sido ilegal lo que ha pasado ahí Mocha pecho pecho Y no muere, tío O sea, no le dan la pecho 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 porro Voy pa' allá Me he echado un reparado, ¿vale? Vale Así como dato, ¿eh? De momento no te lo puedo hacer Bueno Si quieres lotearlo están ahí arriba, ¿eh? Adiós ¿Dónde está el coche rápido? No sé, no sé qué ha hecho con el coche el tío Sí, bienvenido, le falta un chaleco del 2 si acaso y ya está A ver, los de arriba se han llevado los dos mochas Ve por arriba si quieren Que es fase 2 Sube, sube Voy pa' arriba He matado a Mr. Murder, sí El señor asesino Señor asesinato ¿Están por aquí? Sí, por ahí, por las piedras Ahora lo veo Este chaleco ni tiene Y el otro no sé dónde está Estaba más separado Pero igual Has cogido el que estaba separado Sí, yo creo que sí A ver, otro de aquí, creo Sí, has cogido el separado Claro, porque han muerto con mi caja molona, ¿sabes? Con mi molo caja Por si quieres Sí Aquí tiene Este Oliver no tiene caja molona, chavales No tiene No No, no te lo he tomado Bueno Pues yo estaría Yo también Tenemos que pillar la acionera esa Pero es de a muerte Pillamos ese campán A ver si llegamos ¿Dónde estamos? Bueno ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a poner ¿Dónde estamos? Perdió Pensando Upten Tengo Us Horner Hey Uy, pues está aquí. Cuidado. Hostia la que me han dado. Pues yo me paro, ¿eh? Me tengo que curar. Había gente, sí. ¿Me han tirado humo? Sí, ahí es. En donde está el humo hay peñita. ¿Me acuro? Donde están los humos hay peñita. Me viene, me viene, me viene un equipo. Estoy muy lejos, tío. ¿No estás salvo? No. Hijo de Dios. Estoy jodido, muy jodido. Estoy de camino, pero estoy jodido de vida yo. ¿Dónde están? ¿Naranja? Vale. Cúrate, cúrate. Ha tirado uno. El naranja ha tirado. Estoy con él, ¿eh? Va a venir por el amigo. Le ha tirado un humo. Tiro con nada por tu derecha. El noqueado aquí. Cuidado, no vayas para tu derecha. Esa gran es mía. ¡Es la roca! ¿Aquí? Sí, sí. Ese no está tirado. Me va a rematar, Oliver. No tengo nada. Remata al amigo, está en el coche. Estábamos, se me manda la muerte. No, después me lo manda. ¿En serio se va a quedar ahí la rata? ¡Suscríbete! 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 hay gente que hacemos hay gente busca otro aquí por ejemplo amarillo y para allá va una monomoto han disparado desde allí y el campón del medio ese que tienes a la izquierda dale confeta y te metes en el garaje gente mátalos el tío está cayendo, ¿no? sí ¿puedo entrar ahí? donde estoy yo, sí, pero... ¿y el de al lado? están por aquí de aquí para atrás te puedes meter un abecto sin balas aquí tienes MK12 y escopeta escapado escapado que también hay algo que hay aquí entro aquí y una AC me acaban de reventar toma aquí, te tiro uno es que no tengo chalecos ¿te mueven? ya que tienes kit es el de adelante que se vayan, que se vayan no hay problema eh, han disparado de aquí al lado, ¿eh? sí, 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 sí aquí hay gente ya, a la de izquierda aquí ya hay un tío, ¿eh? me han oído un tío ya mocha en la puerta tirado voy, me acerco de otro al lado muertos no, no ah, vale sí, sí bueno, pues ha cambiado un poco la jugada, ¿no? oh, chaleco del 3 sí, sí un MG que he pillado yo ¿sabes? ha cambiado un poco el planteamiento de la partida aquí tienes por 4 tengo ahí alguna cosilla más tengo por 6 chaleco nuevo tengo chaleco nuevo casco me falta eh no, buh ¿y aquí? tengo 0 4 que lo llevo ¡uh! la zona vámonos para el coche sí ahora el garaje ponmelo delante conduce esto vamos me tengo que curar antes me tengo que curar antes vale en la caseta cuidado hay un tío allí apuntándonos es tuyo además tirado de la derecha el otro estaba en el árbol está ahí tumbado dale me ha matado a otro ¿eh? vamos ha cruzado ya la caseta ¿no? no, creo que no yo tampoco no creo ¿tiempo? ¡ah! vámonos, Oliver vámonos aquí vámonos, vámonos me estampo con el coche sal por el 2, eh por el 4 venga necesito kit ahora aquí el tío toma sí, lo he hecho nos baja uno desde el norte por la montaña he pillado kit ya desde el árbol estará ya ¿por el norte? sí de sur, perdona 190 vale yo cubro el del muro asómate tú sí, tiene que estar por aquí por ahí tiene que estar te lo he marcado ah, vale tienen que venir de norte miren ya, miren ya dale me lo han quitado el casco sí, me lo han quitado sí los de amarillo creo, además no no de 110 ahí está esta caja ya se ha metido dentro no está en la caja ¿y el de sur? ya han tres, eh abrete por ahí mira, ve abrete un poquito pero un poquito, eh me da miedo abrirme lleva uno de la casa del cortijo si está arriba no asoma el tío los del cortijo o los de arriba tiene que estar por amarillo un tío, seguro siempre tiene vale, vale ¿tenemos humo? no tengo uno de lanzable y de pistola yo me he tumbado justo aquí donde estoy ahora por el pantalón y no me matan claro te he dado ¿estaba arriba? estaba en la puerta de arriba vale, vale que te me la marcas si quieres vale, vale ¿se ha tirado? el árbol el árbol aquí en el árbol este ¿se va yo? ¿lleva una? piña han tirado una de la P90 aquí quédate con esos esos son tuyos yo te avise si sale de amarillo te estabas reviendo ya sí, sí, seguro estamos bien Oliver han tirado de nuevo ha rematado muerto este queda en la roca lleva una y yo también buena que tarde tío te voy a dejar te voy a dejar Gracias.